Te adoraré, oh mi señor Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te amaré, te amaré Aquí estás, sanando mi corazón Te amaré, te amaré Milagroso, milagroso Abres caminos Cumples promesas Cumples promesas Luz en tinieblas Milagroso Milagroso Abres caminos Cumples promesas Cumples promesas Oh mi Dios Milagroso Milagroso Eres tu señor Tu palabra dice En San Mateo 21, 22 Todo lo que pidan en la oración con fe Lo alcanzarán Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Aquí estás, sanando mi corazón Te amaré, te amaré Milagroso 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 Abres caminos Cumples promesas Cumples promesas Luz en tinieblas Milagroso 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 Abres caminos Cumples promesas Cumples promesas Cumbres promesas Oh mi Dios Renovando vidas La unión De Cristo Adorándote Música Renovando vidas Da un sol De Cristo Adorándote Música Música